hola amigos vamos a aprender a dibujar a ambrosio de maíz de las ferrerías de mayo vamos a empezar entonces por la cabeza vamos a hacer una línea en la cabeza bastante grande y plana de esta manera como si estuviéramos haciendo como un corcho bueno vamos a hacer entonces ahorita el pelo vamos a hacer las patillas producí un personaje de las ferrerías de maíz este personaje lo conocí en un capítulo donde hizo de cartero se llamaba el cartero noob donde este personaje tenía que enviar una carta a la casa del trojino y Mike el perrito siempre lo atacaba entonces fue un capítulo bastante divertido tenemos la parte superior del pelo vamos a hacer ahorita los ojos más o menos aquí en esta parte que son muy grandes y hacemos las pupilas lo hacemos mirando para los lados otra bolita en esta parte y pintamos de negro un personaje bastante gracioso y lo volví a ver hace poco en otro capítulo donde hace de trabajo como en una como no mcdonald vendiendo burger y vamos a hacerle las cejas más o menos aquí en esta parte bastante arriba y son muy pequeñas como pueden ver tiene una frente bastante grande y esto vamos a hacer entonces las mejillas y le hacemos la boca más o menos aquí y las orejas son muy grandes las vamos a hacer más o menos en esta parte de esta manera bueno comente si ya conocían a Ambrosio este personaje recuerden que ya hice a Raptor a Timba a Mike a Trojino a Willy Perro la mascota del Trojino del Trojino y de Mike listo las orejitas vamos a continuar con el cuerpo lo voy a hacer con el uniforme de cartero como les conté es Ambrosio también es conocido como el cartero nuto y aquí le hacemos la camisa como por fuera y como si estuviera como rasgada aquí le vamos a hacer un dibujo de un sobre como imagino que es el lobo de la empresa y aquí al lado derecho en el hombro derecho le voy a hacer un pequeño bolso una mochila donde lleva las cartas, las encomiendas vamos a hacer el brazo izquierdo vamos a hacer el brazo izquierdo y aquí en la campanita para que no se pierdan ningún video que subo todos los días el otro brazo, el brazo derecho lo estaría tapando el bolso que él tiene, la mochila y vamos con las piernas y comenten que personajes de las perrerías de Mike han dibujado al final del video recuerden les dejo la lista de reproducción con todos los dibujos de Mike de Minecraft y los compas que he dibujado vamos a pintar, vamos a empezar pintando el pelo de color negro vamos a pintar los bordes bueno recuerden que me encuentran en todas las redes como dibujpablo en facebook, en instagram, en twitter, en tiktok vemos que esta gran familia de amigos siga creciendo y también tengo un segundo canal que se llama dibujpablo.copod ahí hago solo dibujos versión FunkoPod también he hecho varios dibujos de Mikecraft y los compas de Mike, versión FunkoPod así que los invito a que vayan y le den un vistazo y si les gusta que se suscriban bien, vamos a darle la primera capa al pelo de Ambrosio este personaje que es como un moreno bueno vamos a darle la segunda capa y comenten que otro personaje de las perrerías de Mike Green que dibujé listo, bueno vamos a pintar la cara con un color café claro en este caso es un café marca Faber Caster que fue como el color más parecido que encontré pues este personaje tiene la tez morena entonces pues me pareció que este color era bastante apropiado listo, vamos a pintar los bordes como siempre los bordes de los ojos y ahorita se vamos a pintar de manera muy suave que no vaya a quedar muy oscuro tampoco Ambrosio o el cartero nudo también he hecho otros personajes de Mikecraft y los compas como FlexVegas que creo que ya no pertenece a los compas pero antiguamente si he hecho varios dibujos de FlexVegas FlexVegas.exe a Raptor a Introgeno que también lo hice en versión Minecraft vamos a darle una segunda capa rápidamente los invito a que vean la lista de reproducción un poco más de si no hay más de 50 dibujos vamos a darle una segunda capa rápidamente que queda un poquito más oscuro vamos a pintar los brazos recuerden en sus cabezas darle un total de tres capas al dibujo para que les quede bien bonito vamos a pintar el uniforme con un verde claro se hacen del uniforme con el que sale en el capítulo del cartero nudo llega a una empresa de encomiendas de envíos y le dan el trabajo más difícil de todos que es enviarle una carta a la carta del trojino ya que Mike espanta a todos los carteros entonces es bastante divertido porque él tiene que utilizar todos los días una técnica diferente para poder enviar dejar la carta sin que May lo muerda vamos a darle una repasada a todo el uniforme y el vamos a pintar la mochila que tiene con un color café claro un poco más oscuro que el color de la piel mucho más oscuro que el color de la piel y vamos a pintarle los zapatos de color negro también ya vamos a terminar amigos recuerden si les gustó darle un gran me gusta un gran like compartir el video recuerden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan dibujarlo suscribirse al canal y activar la campanita listo amigos hemos terminado con Ambrosio o el cartero Nutella ferrerías de May nos vemos en el próximo video bye bye amigos